A comienzos de febrero y en un contexto en el que la mayoría de los dirigentes evitan pronunciamientos demasiado contundentes sobre la eventualidad de una candidatura propia, el intendente de Canailones, Yamandú Orsi, admitió que autorizó a su sector, el movimiento de participación popular, a manejar su nombre como posible precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Tras eso vino un pronunciamiento del expresidente José Mujica, quien, si bien no dijo que Orsi fuera su candidato, reconoció que el intendente de Canario tenía buenas condiciones para hacerlo. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Qué tan bien le está yendo en Canelones? ¿Cómo mira el escenario nacional mientras está concentrado en la labor departamental? Vamos a conversarlo con el propio intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Orsi, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un gusto y felicitaciones por este espacio. Empecemos por temas muy recientes, ¿no? Porque el año arrancó con la protesta o las movilizaciones de los autonombrados autoconvocados y que enseguida, cuando se convocaron en Santa Bernardina, ahí en la rural, en la ciudad de Durazno, hicieron reclamos al gobierno nacional, pero también esos reclamos tocaron a los gobiernos departamentales, ¿no? Y ahora, bueno, días atrás, Vázquez comunicó algunas de las medidas que se están tomando para tratar de paliar las situaciones de aquellos que están comprometidos en el agro y una decisión del gobierno nacional fue la de rebajar la contribución rural a algunos productores. Y muchos intendentes, en particular del Partido Nacional, que son la gran mayoría, se mostraron molestos, ¿no?, por esta decisión. Entienden que con una medida como esa están afectando la planificación de las intendencias. De hecho, el Congreso de Intendentes solicitó por unanimidad, o sea que también lo votó Orsi, una reunión con el Poder Ejecutivo para, por no consultar, si se quiere, ¿no?, entre comillas, por no consultar a las intendencias sobre esta rebaja, y van a pedir una compensación, esto de consultar y compensar, viene entre comillas, si se quiere. ¿A usted cómo le cayó esa noticia? En realidad, yo, no me sorprende, porque yo creo que lo que sí sorprendió fue el reclamo este generalizado. Generalizado porque se pide para todos los sectores, el dólar, que los impuestos, que nos tuvimos con los autoconvocados de Canerone y el planteo era para todos, no solo para el agro. Entonces, ante una demanda de este tipo, donde se le plantea al gobierno nacional que resigne algunos recursos, o sea, el gobierno nacional también planifica, y era de esperarse, incluso en algunas reuniones que habían tenido con algún Intendente, ellos habrían planteado el tema de la rebaja de contribución inmobiliaria también. Como la contribución inmobiliaria rural, por ley, es una competencia del gobierno nacional, ahí evidentemente la decisión que toma el Poder Ejecutivo afecta a los recursos que van a las intendencias. Nosotros, vamos a ser claros y ser muy sinceros en este caso, ¿no? A Canerone no le afecta mucho esto, de verdad. Si bien nos afecta en algunos millones, desde el punto de vista de la proporción es ínfimo, o es muy menor, dado que nosotros tenemos, por la composición y por las extensiones de las unidades productivas... Está muy urbanizado, digamos. No, 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 hay muchas unidades productivas, pero son menores de 50 hectáreas, y eso se puede exonerar. Ah, por eso. En Canerone la mayoría... Chacarero. Claro, porque la ley establece que menos... A ver, las primeras 50 hectáreas se pueden exonerar, y como Canerone se caracteriza por un promedio de 40 hectáreas, promedio, ¿no? Tenés algunos que pagan, o sea, hay gente que paga contribución inmobiliaria. Pero la gran mayoría ya está exonerada, digamos. La gran mayoría exonera, entonces, lo que mueve la aguja en Canerone es bastante menos que lo que la mueve el resto del país. Eso tengo que aclararlo. Eso es, porque lo que prometió Vázquez el lunes pasado fue una rebaja del 18%. Lo que pasa que... Algo que en el 2015 se había restablecido, ¿no? Exactamente, se había restablecido, porque se había bajado ese 18% en épocas de crisis. Claro, en el gobierno de Vázquez. Se le pidió al gobierno que lo restableciera, porque no justificaba que siguiera existiendo. ¿Ya calcularon el impacto de esta rebaja? Sí, el impacto, sí, en millones... ¿Cuántos son? No lo tengo claro a nivel nacional. No, para Canerone, ¿no? No, lo tengo muy claro. Pero no le mueve la aguja. Le pedimos a la OPP que nos diera un dato, y nos dio la información. En el propio Congreso de Intendentes surgieron dudas por parte de intendentes de la oposición, y algunos compañeros nuestros también decían si estaba bien ese número. Repito, en el porcentaje a nosotros no... Incluso a nivel nacional, creo que lo que mueve es un 2%. No va a afectar ninguna política proyectada por parte de la Intendencia de Canerone. En el caso nuestro no, pero me consta que de repente alguna otra Intendencia capaz que sí. Ahora, también está claro que si hay que prestarle atención y si hay que atender los reclamos de esta gente, está bueno que lo hagamos todos también, ¿no? Porque también es cierto que nunca habíamos recibido tanto dinero del gobierno nacional como ahora. De verdad. Esto es cada vez más, e incluso no solo en tiempo y forma, sino cada vez más se le busca la vuelta. E incluso hay Intendencia donde más del 50% de los ingresos son por partida del gobierno nacional. Nosotros andamos el 25%, 26%, pero otros que mucho más porque es así, porque está bien, porque por ley está hecho así. Y ha habido por parte del gobierno nacional una actitud cada vez mejor en cuanto a... Digo, en estos tres gobiernos que son del frente y que yo he participado en la gestión. Entonces, me parece que si como país estamos de acuerdo en resignar o en colaborar en este nivel, está bueno que lo hagamos todo. Ahora, después está lo otro y... Pero la vez acompañó esta resolución del Congreso de Intendentes de hacer la consulta y buscar alguna manera de compensar. Vamos a ser claros, había dos opciones. O se presentaba, que se presentó, o se sugirió una propuesta donde nosotros los Frente Amplistas no la íbamos a llevar. Sí. Porque no compartimos. O buscábamos la forma de tener un acercamiento para conversar. ¿Y cuál era la otra que no compartían, digamos? No, no, una declaración por parte de algunos intendentes del Partido Nacional que yo no estoy de acuerdo. Porque no es así, creo que... Entonces, en el Congreso de Intendentes yo no conozco resoluciones que hayan salido por mayoría. Siempre sale por consenso. Y eso le ha dado solidez al Congreso. Y se ha hecho respetar al Congreso de Intendentes por ese tipo de actitudes. Entonces, que no es una actitud solamente, sino que es una filosofía que prima. Han pasado, por lo menos desde que yo estoy, tres periodos de gobierno donde venimos trabajando bien. Entonces, en aras de encontrar el consenso, el mejor de los consensos, la solución fue, bueno, primero conversemos. Vamos a ver cómo es esto y qué oportunidad hay de modificar alguna cosa. Entonces, esa fue la decisión. Se le pide al Presidente de la República una reunión, una entrevista. Pero, claro, el tema es si como país estamos dispuestos a poner un granito más, una monedita más en ese sector, capaz que no está mal que lo hagamos entre todos. Hay diferentes actitudes entre los Intendentes Blancos, supongo, capaz. Y sí, lo que pasa es que también, que es lo que los Intendentes, yo confieso, cuando volví de mi licencia por allá a fines de enero, lo primero que hice fue llamar a Intendentes del Partido Nacional, concretamente a Vidalín. Tenía que llamarlo por otra cosa y le pregunté cómo veía esta movida y ahí fue que nos juntamos. Porque, de hecho, Vidalín fue los primeros en salir como Intendente a decir, bueno, vamos a ver de qué manera se puede ahorrar para tratar de colaborar con la proclama del 23 de febrero. Y con otro compañero, colega. Y ahí estuvimos viendo que, en realidad, en Durazno también fuimos interpelados con la Intendencia. Hay una parte del discurso donde va direccionado hacia nosotros, hacia los gobiernos departamentales. Entonces, es claro que había que prestarle atención, hay que prestarle atención a esto, tratar de desentrañar de qué se trata, porque a mí me pasa, por ejemplo, que me reúno con los autoconvocados, me llevo todo mi equipo de desarrollo rural, y ellos me dicen, no, no, pero nosotros no venimos por esto, venimos por el comercio, por el transporte, por la industria. Usted se reunió con la gente de un solo Uruguay. Claro, pero pensando que el tema era el agro, ¿no? Y no era el agro. Pero ya queda claro que se dio el agro, ¿no? El entredicho que tuvo el presidente Vázquez con la gente que estaba afuera, eran de personas que venían de todos los palos. Sí, la gente que vino a hablar conmigo eran todos productores rurales. Y yo, en el imaginario mío y en mi cabeza, era producirnos productores rurales. Sí. Ellos dicen, y no tengo por qué no creerle, que ellos representan al comercio, al transporte. Ah, pero eran productores rurales. Ellos eran todos productores rurales. De canelones. Sí, sí, ellos sí. Ah. Entonces, y ahí fue una de las cosas que le planteamos, que el planteo es tan genérico, la plataforma tan genérica que está bravo, a no ser que desentrañemos y empecemos resolviendo por sectores. Y claro, y en particular, los productores rurales que reclamaban para sí, o sea, para su sector, porque... No, vinieron con la plataforma de Durán. Con la plataforma de Durán, ¿no? Sí, señor. Y ahí fue donde empezamos a analizar algunas cosas. Si, por ejemplo, al productor canario, le aumentaba el dólar, lo matamos. Claro, porque es otra realidad, es decir... Claro, no viven de la aportación salvo. Venden al mercado interno, ¿no? Al mercado doméstico, y en muchos casos también compran en dólares porque... Claro. O compran en pesos, pero productos que son importados. A la mayoría de los canarios los matan. Entonces, eso fue lo que explicamos. Pero ahí fue cuando dicen, no, no, pero nosotros no estamos solos con el tema del agro. Entonces, de verdad, hay que empezar a desentrañar qué hay en todo esto y ver qué cosas podemos resolver. Creo que hace bien el gobierno en atender por sectores. Incluso dentro de la producción rural, no hay vuelta. La lechería es una de las más golpeadas porque depende del mercado exterior, de lo que pagan por la leche. Un producto muy subsidiado a nivel mundial. Entonces, está bien. Los productores frutícolas de carrerones serían muy cascoteados también porque la producción de frutas de carozo, al haber pocas horas de frío en este invierno, se complicó. Entonces, hay que resolver. Se está analizando una solución para los vitivinicultores, una posible exportación. En fin. No hay manera, no hay otra manera, me parece a mí, de atender al sector rural, pero también a la economía, que ir viendo caso a caso y sector por sector. Eso es lo que, por lo que escuché, esta gente de un solo Uruguay no está de acuerdo. Quieren ser soluciones más globales, más de fondo, donde el tema es la política económica, lo que está haciendo en la mesa. Orsi, usted conoce los tres canelones, ¿no? Canelones rural, nació ahí, o por lo menos los primeros años. Canelones ciudad, después, y ahora Sarinas. Canelones costeros. ¿Por qué se fue a la costa? Pero conoce porque vivió en los tres. Ahora está viendo Salinas. Claro. Lo que no conozco todavía es Canelones metropolitano. O sea, en el área metropolitana no he vivido. En el área metropolitana de Canelones, pegaba a Montevideo, pero el resto sí. Me fui a la costa porque quiso el destino que me casara, hiciera pareja con una costera de Maldonado. Y a la gente de Maldonado, si la sacás muy lejos del agua salada, se le genera un problema. Entonces, el acuerdo que hicimos es, bueno, nos vamos a vivir en Canelones, pero cerca del agua. Y de verdad. Y por eso se ponen a la Salina. La Salina. El nombre que más recuerda a la Salina. No, no, pero de verdad es cierto, hay gente que está acostumbrada a vivir a orillas del mar y pesa y mucho. Yo venía de la Mesopotamia canaria y bueno, me acostumbré a vivir en la costa y me encanta donde estoy. ¿Y cuánto se hace sentir la presión por las obras en Ciudad de la Costa? Mucho, en Ciudad de la Costa bastante, pero vos sabés, yo que ahí en Salina, por ejemplo, que falta muchísimo, ahí sí que falta obra para hacer. La presión de la gente es muy, la normal, o sea, que no pasa aquello de que, ah, la gente me pregunta, che, pero ¿cómo harás para salir? Yo solo voy a hacer los mandados normales. La presión es la que tiene que haber. Porque ahí hay que hacer mucha obra, obra de llenamiento, obra vial, que demanda mucha inversión, mucho tiempo. Esa es la que más complica. En ese sentido, ¿cómo han planificado y cuánto han avanzado o cuánto creen que van a avanzar cuando termine el periodo como intendente? Yo le estoy haciendo una recorrida. Ciudad de la Costa, que es la que, el lugar donde más estamos invirtiendo en Canelón es en Ciudad de la Costa, lejos. En Plata es una diferencia enorme, porque estamos aprovechando que la OCE va poniendo saneamiento. Sería un error, un pecado, diría, no acompañar el proceso de la OCE. Entonces vamos atrás de la OCE resolviendo los sistemas, los problemas de drenaje y el pavimento. El otro día estuve recorriendo, estamos trabajando en Solimar y Lagomar. Recorrí el norte y vamos avanzando bien. El terminado, yo imagino, del año 20, o sea, ya al final del periodo nuestro, nos va a faltar la última etapa contra acá, contra el Roosevelt. O sea, Shangri-La, creo que ahí nos va a faltar un pedazo. Y bueno, y después lo otro es el pinar que no está incluido en el proyecto. Nos va a quedar la última fase para el próximo periodo. En este periodo, igual de todas formas, contra el Roosevelt mismo, ahí en la avenida Racine, nosotros vamos a generar un colector para poner saneamiento a toda la orilla, o sea, toda la gente que está sobre Racine, porque la idea es que el saneamiento llegue a todos los emprendimientos que hay allá, acerca del aeropuerto, donde hay un hotel, donde la idea es que ya eso lo podamos conectar al saneamiento, y ahí se beneficia la barriada que está al sur, ahí, porque pasa el colector, y de a poco vamos a ir cerrando esa etapa o vamos a ir terminando. Ahora, lo que estamos haciendo es, ya te digo, Solimar y Lagomar, y lo que empezamos a hacer, que antes no lo hacíamos, ya resolvió el sistema de drenaje antes de empezar a hacer el pavimento, porque cuando viene una lluvia, nosotros, repito, la OCE viene, hace el pozo, pone el saneamiento, ahí, cierran arriba con balasto, y si nosotros no resolvemos inmediatamente después que pasó la OCE, los sistemas de drenaje, la gente vive en un fangal, que ustedes lo han visto. Entonces lo que hacemos es, antes de empezar a hacer el pavimento, bastante antes incluso, empezamos a hacer todos los sistemas de cunetas, que eso antes no lo hacíamos, nos dimos cuenta en el proceso. Pero para el final del periodo nos va a quedar, si esto se divide en tres tercios, el último tercio nos va a quedar para el próximo periodo. ¿Orsi se siente un continuista de Carambula? Fue secretario general, ¿no? Sí. De la última administración de Carambula, un continuista se siente. Sí, sí, en realidad no hubo quiebres en la estrategia, al contrario, aprendí con él, y el equipo básicamente el mismo. Me acuerdo, ahora hay directores que en aquella época tenían apenas 30 y pocos años, hoy siguen con nosotros, otros son nuevos, sí, hubo cambios, pero... ¿Muchas familias metidas de Orsi, no? No, familia mía no, pero por una cuestión de casualidad. No va a tener que salir a aclarar, ¿no? No. Ah, y sí, está la hija de una prima que entró por concurso, la hija de una prima mía. Ah, pero por concurso. Por concurso. Porque ahora todo el mundo está poniendo la lupa, ¿no? Sí, está bien, a Carambula le parecieron razonables las explicaciones de Carambula. Sí, claro que sí, porque yo compartí en aquella época. Pero parecen parecidas a las de Caramb, ¿no? Porque son varios familiares y Caramb dice, bueno, esto te dan acá porque son buenos. Puede ser, yo creo que no es una cuestión de cantidad. En el caso de Marco era el tema de su nuera, que era la primera tanda de egresados de la universidad de turismo, y trabajaba en el Teatro Solís, y dejó de trabajar ahí para ir allá, porque la precisábamos. Pero yo, ¿por qué digo que puede ser? Si son tres, dos, uno, cuatro, si es personal de confianza, yo no veo tan mal. Claro, cuando es mucha gente, capaz que sí, desde el punto de vista ético... Usted dijo por casualidad, la única familiar entró por concurso. Pero, ¿usted pondría cargo de confianza a cinco familiares, por ejemplo? No, no lo haría, no. Pero yo no soy quien para juzgar la ética de nadie, no me siento... Pregunto en el caso de personal, de orden. Sí, sí, pero, a ver, como la pregunta también decía, si yo lo mismo de Caramb, yo las veces que me han preguntado por el tema de Pablo, en realidad, en la medida que existe encargo de particular confianza, y uno tiene que llevarse consigo, si lo que encontró en la vuelta era solo gente en torno de su familia, o del paquete, hay una cantidad como... Capaz que yo no lo hago, pero yo no soy... No me siento... Porque además, hay una cuestión que está clara. A priori no le saldrías a pegar a Caramb. No, yo no lo he hecho. Y no se me ocurre hacerlo. Ah, porque mucha gente del Frente Amplio sí lo hizo, ¿no? Sí, sí. Aprovecho la volada para decir, bueno, miren acá, a los blancos que hablan tanto, miren lo que es esto. Sí, pero no estoy de acuerdo con eso. Lo dije el otro día, me parece que no es la mejor forma, porque además lo primero que hay que ver es lo que es legal y lo que es ilegal. No nos bajemos jamás de eso. Yo creo que eso es fundamental. Después entramos en el otro terreno, que es lo que conviene y no conviene, lo que corresponde y no corresponde, y ahí entramos en el terreno de la ética. El terreno de la ética es un terreno un poco complejo. Yo tengo mi forma de proceder y hago lo que hago porque considero que es lo mejor. Es decir, si hay dos personas con un mismo nivel de formación y uno es familiar y el otro no, lo más probable es que llame al que no, para no generar ningún tipo de... Pero usted es una junta que justamente dice que estos casos, por más que los han... Hay que serle parecerlo, ¿no? Digo de acuerdo con el ajuste. Están desviados de la ética. A pesar de eso, no reconocer a su forma de pensar. A mí me cuesta... Me cuesta. Me cuesta. Reconocer o encontrar a las personas que se pueden erigir, por sobre todo nosotros, para resolver nuestra ética. Porque las éticas son distintas, las de uno y las de otro, porque venimos... Religiones distintas, filosofías distintas. Entonces, yo no tengo muy claro cuál es la tarea del ajuste. A mí es lo que me gustaría, de verdad, de verdad, que quedara bien claro qué es lo que corresponde y qué es lo que no. Porque si hay que cambiar las normas, hay que cambiarlas. Pero, por ejemplo, el presidente de la República considera que, o por lo menos tiene muy claro cuál es la tarea del ajuste, porque dijo, en la situación de su consuegro, va a consultar al ajuste a ver si entiende que es correcto que esté ahí o no. Y bueno, en tal caso... Y en lo que diga el ajuste, está bien, pero me parece que no podemos perder de vista que tenemos normativas, tenemos reglas de juego, que capaz que hay que cambiarlas. Pero tenemos a Andrés Lima, por ejemplo, que desvinculó a su pareja. O sea, hay un intendente que hay reacciones distintas, ¿no? Sí. Está bien. ¿Y no marcó un ejemplo? Capaz que sí. A ver, yo ya dije, yo no tengo... Si yo tuviera, capaz que tengo que dar alguna explicación de lo que yo estoy haciendo, me parece que si Andrés consideró que era lo mejor, y yo creo que está bien porque disipa de repente toda... Pero a mí lo que me parece es que entramos en una especie de espiral donde somos un montón los que nos estamos apuntando aspirantes de guardianes de la ética. Y de verdad, a mí primero lo que me gustaría ver es qué es lo que está bien, qué es lo que... A ver, por ejemplo, me parece mucho más interesante... Tenemos un organismo que es la Junta de Transparencia que al parecer la elegimos para que defina qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Pero totalmente de acuerdo. Pues si no es... Son términos de ética diferentes. Si la JUTEP dice está mal, no se debe hacer, no se debe hacer. Perfecto. Ahora a mí no me queda claro. Porque me parece que deberíamos apuntar a lo que es la Ley Orgánica Municipal del año 1935, que no la hemos podido cambiar, e incluso algunos espacios de la autonomía municipal departamental. Capaz que hay que cambiarlo. Entonces sí, ¿sabe qué? Más importante que estas cosas es ingresos por concurso, presupuestación de los funcionarios. Capaz que sí es lo que hay que hacer. En el caso de los gobiernos departamentales, desde hace poco el senador Pedro Bordadarri estuvo acá y recordó lo que dijeron muchos frentistas los últimos días cuando empezaron estas acusaciones, ¿no? Bueno, ¿cuánto tenés vos? ¿Cuánto pusiste? Si son familiares, esto y lo otro. Recordaba, por ejemplo, Brenta, que habían discutido en comisión y que necesitaban mayorías especiales para modificar el tema de los ingresos en los gobiernos departamentales. Y Bordadarri dijo, ahí el Frente lo propuso, yo acompañaba, lo que no acompañaron fueron los blancos. Pero ahí estoy de acuerdo, ¿ves? Ah, yo quiero ir por ahí, por ese terreno. Es decir, ¿cómo tienen que ser los ingresos de los gobiernos departamentales? Vamos a una norma. Yo estoy de acuerdo, pero es por ahí. El tema es que cuando no hay normativa o cuando no te estás escapando de la normativa y lo que estás haciendo es legal, está bravo que yo me ponga... Lo que Bordadarri quiere decir es de acá para adelante. En vez de estar apuntando con el dedo, vos, no sé qué. A ver, yo creo que cuando alguien te acusa o cuando alguien te apunta con el dedo porque hay una irregularidad, vos tenés que tratar de explicar y resolver eso. No me parece buena cosa de parte nuestra, de parte de uno mismo. Bueno, sí, yo cómo hago esto, pero vos haces esto, y todo otro. Creo que entramos, me parece que estamos entrando. Se ponían por la de acuerdo en el Congreso de Intendentes, y si vos muchachos, acá haces esta resolución. Bueno, vamos a tratar de arreglarlo. el primer acuerdo que hay en el Congreso de Intendentes es, bueno, modifiquemos algunas normativas. Ahora, si estamos dispuestos a votar, después yo estoy dispuesto. Aquí, a regular bastante mejor los ingresos de los gobiernos departamentales, ahí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que los cargos de particular confianza tienen que ser relativamente limitados, es decir, bueno, es esto, e ir apuntando cada vez más a los ingresos por concurso y la presupuestación de funcionarios para darle cierta estabilidad. Pero vamos a aclararlo tanto y empezar a, modificar aquello que hay que modificar y no entrar, repito, en esa espiral de, medio, a veces medio infantil, de ah, sí, pero mira vos lo que hiciste. Bien, Orsi, hacemos una tanda, esto sabe quién lo dijo, ¿no? Era un pibe, estuvo en el primer casamiento de él, le tengo mucha confianza, ojalá que la vida lo acompañe. Claro. ¿Sabes quién lo dijo? Sí, 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 sí. Mojica. Lo dijo Pepe la otra vez. Exactamente. Estuvo en el primer casamiento, o sea, no lo invitó al segundo. No lo invité al segundo, se ve, ¿por qué? No, no me acordaba. Poquelleta. ¿Será eso? ¡Ah! Tengo razón, no, 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 no me casé en Maldonado, capaz que fue por eso. ¿Qué tal fue por eso? No, no sé, no sé por qué me invitó. No sabe. No. Todo bien, todo bien, todo buena. No se congeló la relación. pero no fue por Chet. No, viste que últimamente que lo va a visitar a Lula, no sé qué, va a visitar al de Chile y marcha. Ah, no, no, pero no fue por eso. No, bueno, estamos conversando con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, pero voy a leer un mensaje que llegó a un oyente al 097441443. Loco, no seamos hipócritas, vivo en España y mi chica trabaja en el principal ente de investigación del Estado y os aseguro que las bases de concurso para acceder a puestos de responsabilidad en los entes se amañan para que ingresen determinadas personas y eso no es nuevo. Lleva 10 años trabajando en el área, primero entran por un contrato de externas, a veces subvencionados con proyectos financiados por empresas privadas y luego ese perfil tiene más puntaje en el concurso. No jodamos, está bien, es algo que se ha repetido mucho también estos días, es decir, no me vendas a los concursos como la transparencia definitiva, los concursos está probado que muchos también, como decía este oyente, se amañan. Bueno, pero entonces vamos a desconfiar de todo. No, bueno, no, o sea, con concursos transparentes y otra cosa. Sí, los concursos pueden ser transparentes pero también las bases de un concurso pueden marcar muchas cosas. obvio, a veces están marcados para determinado perfil. El juez una vez y casi lo matamos todos y fue el mismo Pepe cuando asumió, no me acuerdo quién fue, que él fue a instalar todos los militerios, dijo, yo no creo tanto en los concursos. Pásame un lío. En realidad le estaba explicando estas cosas que tú dices ahí, ¿no? Está bien. Yo creo que más allá del concurso tendríamos que asegurarnos cada tanto alguna prueba de capacidad y de formación de cada uno de los funcionarios públicos. Porque, ¿qué pasa? El concurso te habilita a entrar y de ahí te quedaste, te sentaste, te atornillaste y esperás jubilarte. Yo no creo que esa sea tampoco la solución a todos los problemas. Me parece que lo bueno es sí que se hace un ingreso público y cada tanto poder medirnos a ver cómo venimos. No, bueno, el caso es justamente que entre por el concurso y después se pueda eventualmente evaluar si esa persona está cumpliendo con... Bueno, ahí está el problema. Una pregunta más y ya vamos con la... Porque un mensaje, por ejemplo, era Orsi 2024. Es decir, no es para esta, Orsi. Es para otra. Alguien que dice Orsi 2024 entre signos de exclamación como diciendo, no, aguantá para el 2024. Una pregunta muy importante para mí que soy el que pago los sueldos de todos ustedes, los intendentes. ¿El Congreso Nacional de Intendentes es constitucional o es un club de recaudadores? Constitucional. Bien. Bien. A ver, Orsi 2024 mandaba uno con varios signos de exclamación diciendo, llamando la próxima intendente de vuelta. No molestes. Pero alguien dice, qué placer escuchar el próximo presidente. ¿No? Y se dice, ya lo empiezan a asombrar. Yo vi recién ahí, ¿no? Del otro lado. Tira el teléfono. Llamando, tengo un proyecto de emprendedores que lo voy a plantear a Lalo que es quien se encarga. Sé que está muy atareado, pero estaría bueno lo que vea ya que es nuestra fuente de trabajo. Si quieren hacerle llegar mi número perfecto, saludos, Verónica. Alguien que ya lo pone como próximo presidente. Por lo que dice, el nombre debe ser Ciudad de la Costa. Y bueno, la pregunta es esa, ¿no? Apareció el nombre de Orsi en el ruedo, sobre todo por parte de su sector político, el MPP, ¿no? No, de compañeros sueltos de mi sector político. No, no, el sector todavía no resuelve nada. No, digo sector, pero digo, a ver, sí, compañeros sueltos, importantes compañeros sueltos. sí, sí, sí. Apareció el nombre y lo que me plantearon es para poder utilizar a la hora de las negociaciones. Sí. Dentro de otros nombres más o junto con otros nombres más. Yo estoy seguro que va a ser así. Esto, yo sigo diciendo que este año va a ser de mucho ida y venida y muchos nombres se van a manejar y está bueno. Yo creo que es bueno que haya varias alternativas. Yo quiero que haya más alternativas porque creo que el frente está en una inmejorable condición de poner sobre la mesa a aquella gente que viene con experiencia de gestión, que pertenece a colectivos políticos y tienen trayectoria muchos en clave política y a su vez a ocupar aquellos espacios que quizás dejen los más veteranos, sin duda. Entonces, eso va a pasar, entonces, se va a barajar y se va a dar la baraja varias veces durante todo un año. Hay varias veces de baraja porque hay baraja para fórmula presidencial, pero hay baraja para internas políticas también. Para la interna, yo creo que para la interna. La fórmula... El día que el PP no esté, que es el gran recaudador, ya que hablamos de recaudadores, de votos del MPP, ¿cómo se va a barajar ahí la interna del MPP? ¿Va a quedar un nombre? ¿Van a quedar dos, tres, cuatro, cinco? Yo no me imagino que quede un nombre. No, creo que va a haber un colectivo ahí que va a tratar de... Un triunvirato va a quedar ahí. Triunvirato. ¿Para, para, para? ¿Para qué? ¿No? No sé, la capacidad de recolección de votos que tiene Mujica, ¿no? Ah, no, lo que pasa es que el viejo es una cosa fuera de lo normal, no, no, no. Tiene un poder de convocatoria y de adhesión que no es usual o no es común. En esto, en la campaña electoral él se gana con votos. Está claro que en un futuro el... Pero está claro, no, yo no quiero decir que esté claro. Pero voy a plantear la pregunta. Dale. El día que Mujica no esté, la cantidad de votos del MPP no va a ser la misma, Y capaz que no. Ah, capaz que no. Digo, y supongo que eso es obvio, que ya lo están hablando y analizando, decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer el MPP también para mantener... Yo no sé si hay que sentarse... Mantenerlo, ¿no? Como grupo político teniendo en cuenta esto, porque también el día de mañana puede ser que se te empiecen a disparar para todos lados. Ay, no, no está el Pepo, bueno, entonces yo me voy para acá, yo me voy para... Es como le pasó a vamos a Uruguay ahora, decís. No, pero le ha pasado al Frente. Se va a líder, se esparraman por... No nos olvidemos lo que fue batalla para el Frente y la cantidad de votos que llegó en su momento. La 1001, lo que implicó. Astori y Asamblea de Uruguay en su momento y el MP después. Yo creo que dentro del Frente hay votos que van para un lado, van para el otro y que tienen que ver con las estructuras o partidarias o las organizaciones políticas, pero también y cada vez más quizá las referencias personales. Entonces, el peso de Danilo, de Tabaré y de Pepe hoy creo que está más que claro. Entonces, es obvio que los votos se van a correr para un lado o para el otro. Me parece que siempre dentro del Frente y cada uno... El Frente recoge aportes de lo que era el viejo Partido Comunista y sigue siendo el Partido Comunista, la línea socialista, lo que fue MLN, los cristianos, y en eso se va a mover siempre la socialdemocracia, por llamarla de alguna forma. Más o menos los votos van a ir para allá y para acá dentro del Frente. Yo creo que lo más importante es que el Frente ofrezca muchas alternativas cubriendo la mayor cantidad de espacios del abanico. No perder el cachol. Pero el Frente tuvo en el 2009 a Mujica y a Astori y a Carámbula como tercer pata. En este caso, bueno, lo de Orsi no sería el tercer pueblo, claramente. Sería una de las dos opciones fuertes si es el candidato de la MPP. Va a haber más, pero la idea es que haya más. Fuertes también. Y va a haber compañeras, que yo creo que es clave que haya, en la oferta electoral de una interna, que haya nombres de compañeras como para... ¿Puede haber dos de la MPP, por ejemplo? Ah, capaz. No, no, no. A ver, a una interna no me imagino que haya dos del mismo sector. No, pero sí que en el manejo de nombres de aquí hasta allá, hasta el final de este año, ah, se puede manejar más de uno. Yo creo que sería saludable incluso. Usted dijo que aceptó que se manejara su nombre porque los más jóvenes, o sea, la generación que viene atrás de esta generación. Nosotros, los pibes de 50. Los pibes de 50 tienen que salir a, digo, a tomar la rienda del asunto, a mostrarse... Hay más jóvenes, hay gente de 30, a dar la cara. Hay alguien que no esté dando, que esté eludiendo esa responsabilidad. Ah, cosa que cuesta que digan yo, ¿no? Sí. Ah, me parece, ¿no? Yo qué sé, me parece que hay mucho más nombres. Yo siempre digo, está Constanza, está Carolina, está El Pacha, está Álvaro García, Mónica Sabier, está Mario Vergara, gente con una experiencia en cuestión. Sí, sí, y Mario Vergara en un momento dijo, a mí me gustaría. Sí, me encantaría. Porque... Pero está inhibido a hacer política. Claro, porque está el caso de Martínez, Y de ahí él ni hablemos, ¿no? Por eso, está el caso de Martínez. Búsqueda publicó hace una semana que el intendente Montevideo ya tiene un equipo trabajando en la eventualidad de su candidatura. Pero en las apariciones públicas elude el tema. Y es natural que lo hagamos, ¿no? No queremos a... Lo que pasa es que no está bueno adelantarse a la cuestión. Yo lo que expliqué cuando pasó esto es si hasta ahora yo decía, no, mi nombre que ni se considere, que no quiero que se tenga en cuenta, dije, bueno, está bien, que se considere porque me lo plantearon así. Pero no quiere decir que yo sea el... que seamos solo dos, me parece que sí, que lo de Daniel se cae de Maduro, que el MDP va a presentar un nombre, pero también van a surgir otros más. Usted se lleva bien con Martínez. Sí. Esas cumbres de las que se habla, ¿no? Acá habéis mencionado varios nombres, ¿se están juntando periódicamente? No, no. Esta misma generación de Frenta Pinto. Cada tanto nos juntábamos unos cuantos. ¿Hubo una Sáhora de 2018 o no? Tuvimos una, Sí. ¿En dónde? El último fue en el Frente, creo, en el local del Frente, con Javier. ¿Más de 70 no entran? O sea, ¿más de 70 años no entran? Y podés, pero capaz que un día hay que hacerlo para hablar de algunas cosas. Lo que estaba bueno es que aquellos que... No, usan WhatsApp y Astor y Mujica y Vázquez no lo usan. Ahí lo dejan afuera. No, pero eso tampoco para... A ver, la idea nuestra fue allá hace dos años, tres, con Pablo Ferrer y con el Pacha, con el Boca, me acuerdo. Digo, ¿por qué nos juntamos? A ver cómo viene la mano con todo esto y empezamos a abrir el grupo y Daniel y todo eso. Mostrémosle a la gente del Frente que también podemos sentarnos a comer ravioles. Como una vez dijo enero, Juan Castillo, dijo una vez, ya no nos juntamos, hace años, un par de años supongo, en búsqueda dijo, ya la familia no se junta a comer ravioles. Como diciendo, hacía falta juntarse. Entonces digo, empecemos a dar esas señales que no es la señal de enero en la paloma del Partido Nacional, no, que ya es tipo cumbre del partido, sino, ya que nos juntamos a veces para, ¿por qué no lo hacemos público y juntamos más gente? Y ahí, sin agenda, es una cosa, también como una cuestión de conversar con el otro y darnos cuenta que somos una barra numerosa, ya con experiencia de gestión. Hay gente que tiene 40 años y ya viene con años de gestión. O sea, cuando tenga 50, tienen un fogueo. Martínez está en esta barra. Y cómo se interpreta la relación Martínez-MPP y Martínez con esta barra donde hay gente del MPP, por ejemplo, Yamandú Gorsi, porque las ha tenido duras con el MPP, cuando quiso ser primero candidato a intendente, obviamente en esta oportunidad, no encontró el apoyo ni de los comunistas ni del MPP. Pero no solo del comunista del MPP. Pero con ellos sí, ¿no? No solo. Después, cuando fue, después, cuando... Yo convido a repasar eso. Ahí fuimos varios sectores que dijeron no. Pero el MPP no. El MPP no, claro. Y de la misma manera que el MPP después también le lanzó al ruedo a Lucía Topolán. Pero eso no necesariamente... Y yo no sé si es casualidad o no, pero Martínez no incluyó a nadie del MPP en el gabinete. No, sí, a Pablo, Pablo Itamosú. Está bien. Viene de ahí. No, no. Viene del MPP. Sí, 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 es de ahí, compañero. A ver, más allá de que alguien promueva a uno, a uno, a otra, como candidato o no lo promueva, no quiere decir que tenga una mala relación o que no lo apruebe en la gestión actual. Hay una cuestión también que atraviesa lo sectorial y que tiene que ver con la relación personal y que existe. Es lo que me pasa a mí con Daniel. Juego casi de memoria con Daniel, un montón de cosas porque consideramos que así tiene que ser. Y pasa, me consta también entre legisladores de mi fuerza política que más allá de los posicionamientos sectoriales que son colectivos y que plantean cosas, no podamos tener líneas y conexión y puente permanente con compañeros. A ver, yo incluso considero que los puentes o ese tipo de vínculo de carácter más personal también tiene que atravesar los partidos políticos y incluso establecerse con políticos de la oposición. Porque así ha sido la vida política de este país. El tema de una línea tan tajante y tan cortante donde no es posible siquiera coordinar, yo creo que eso nos lleva a un mal camino y hay señales últimamente de medio en esta crispación que ha aparecido en estos últimos tiempos. corremos esos riesgos entonces lo mejor es juntarnos hacia la interna de los partidos pero también pensar en lo superior, en el bien superior, lo que es la república, la convivencia, la democracia como forma porque parte de la base es que hay un sector de la población que en alguna encuesta ha considerado que no es buena la democracia. Hay un 15% por lo que tengo entendido que considera que la democracia no es un buen régimen. Entonces yo creo que tenemos que abrir los ojos y todos aquellos que coincidimos se juntan en el centro militar. No, 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 no sé, no sé dónde andan pero eso pasa. Pero pienso que pasa también en la gente común que no cree. La crispación me parece que no ha llegado a la clase política, ¿no? Ah, pero yo he visto pero últimamente capaz que más tiroteo que el sistema está puesto en cuestión y eso me preocupa. Eso es verdad, hay que ver si a medida porque el otro día estaba Botinelli así decía como que los desencantados venían bajando encuesta a encuesta, ¿no? Entonces parecería como que el momento de crispación máxima ya había pasado. Es una opinión de un encuestador. Tiene que ver con la facilidad para canalizar la indignación que existe hoy, ¿no? Sí, y a través de las redes se juega un partido importante. Tenemos una zona lúdica pero yo hablo con algunos del Frente Amplio y bueno no todos me responden lo mismo pero muchos me dicen olvidate ya está cerrado esto va a ser Martínez Cos así de fácil porque yo creo que va a haber mucha agua que va a correr bajo el puente para llegar hasta ahí. Para mí va a ser más de dos pero eso es un pálpito. Va a ser una interna con más de dos obviamente uno puede intuir un socialista al MPP vinculado con algún otro sector y gente del Frente Líder Sereñe si se puede hablar de Frente Líder Sereñe. Vamos a tener algo más parecido que lo que pasó con la intendencia con las candidaturas a la intendencia o vamos a tener algo más parecido a lo que pasó Vázquez Moreira. No, lo de 2009 Mujica, Astori Carámbula como tercer polo. ¿Sabés lo que pasa? Que va a ser muy difícil que eso... Pero bueno Polán y Martínez y Virginia Cardoz. Y Virginia Cardoz. Está bien. Hay una referencia más cercana. Va a ser muy difícil que surjan referencias o referentes que se correspondan mecánicamente con los referentes que hoy tenemos. Creo que va a ser bastante más... Me imagino un escenario donde quizás se crucen de forma inesperada algunos apoyos. No va a ser el caballo del comisario por ejemplo en cada caso. No, que no. A ver, en este país el caballo del comisario nunca existió. Se murió siempre el caballo del comisario. Sendik. Pero analicemos desde... No, no, pero los partidos de la oposición también cuando fueron presidencia. No, pero digo para muchos Sendik era el caballo del comisario Ramírez. Blum. Está corral en 94. ¿Yerro? Hierro. Blum. Sí, sí. Ah. Yo creo que... Y eso... Los referentes nuestros, los grandes referentes nuestros y hablo nuestro como país no siempre... Yo creo que casi nunca por lo menos después de la dictadura fueron buenos electores. Pero sí, perdieron todos. No me vas a decir que Sendik no era para la gran mayoría el futuro sucesor de Tabla. Está bien, pero... Lo marcó con votos Sendik también, ¿no? Lo marcó con votos. Y eso lo ayudó. Claro, pero... Porque la internal fue bien. Seguro. Porque se retroalimentó ese discurso también, ¿no? Lo veían con buenos ojos a Sendik, lo apuntalaron, tuvo a cargo una empresa pública. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y cómo se explica esa caída estrepitosa? Yo creo que no necesitan mucha explicación tampoco. No, no, perdón la caída, sino el auge de Sendik. O sea, ¿se equivocó el Frente Amplio, la diligencia del Frente Amplio en apuntar a una persona que claramente no tiene las condiciones? Tenía los votos de la interna, eso es lo que era ineludible y creo que venía de una buena imagen. Yo... Me parece que... No sé, hoy, claro, con el diario de hoy uno puede ver... Pero me parece que tenía un respaldo potente. Sí, con el diario de cualquier escra diciendo, mirá el sapo que te comiste con Sendik. Claro, uno de los grandes yerros que tuvo el Frente en los últimos años, ¿no? Sí, puede ser, pero yo creo que no estuvo mal a la hora de la compulsa que es una interna haber resuelto como se resolvió.